En directo desde Murcia, 181 días seguidos de protesta, día centésimo octagésimo primero de protesta porque están construyendo un muro que está partiendo la ciudad en dos. Muchos quieren traer el AVE, el tren de alta velocidad, en superficie, pero sobre todo el corredor del Mediterráneo, un tren de transporte de mercancía, entre ellas mercancías peligrosas, y la gente se niega a que el tren de mercancía peligrosa pase por el casco urbano y así como que para traer el AVE en superficie sería necesario partir el barrio, partirles los barrios, con un muro de 5 metros de altura, varios kilómetros de longitud. Ahora podéis apreciar como los trenes, pues como todos los años llevan pasando por superficie, que es precisamente lo que vecinos llevan reivindicando. Esas vallas amarillas que veis ahí son donde están construyendo una pasarela sobre una acequia, es decir, una pasarela para poder cruzar el muro la están construyendo sobre una acequia, por tanto el peligro que eso conlleva es muy alto, y en Murcia la gente lleva más de 6 meses de protestas diarias. A partir de las 8 se vienen produciendo las concentraciones en este lugar, en la ya conocida Plaza del Soterramiento, llamada así por los propios vecinos, en el paso a nivel de Santiago el Mayor, al final de la calle Torre de Romo, en Murcia. No, 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 va bien, 20 de vez. Bueno, puedo desde este dispositivo, desde el teléfono me dice que es imposible. Estoy en Facebook, en YouTube me pone que es imposible, ¿lo veis? Nos están poniendo muchísimas dificultades para poder retransmitir, muchísimas dificultades. En Periscope es imposible, en YouTube es imposible, en Facebook pues desde unos dispositivos sí, desde otros no, pero no nos van a parar, no nos van a detener las retransmisiones en directo. De una manera u otra vamos a seguir emitiendo, pero eso sí, comparte. Saludos Maricarmen, Antonio, comparte, porque la gente somos los medios, la gente somos los medios. Entonces, no esperemos que sean los medios tradicionales los que tengan que compartir tu realidad. Tienes que ser tú mismo, tienes que ser tú misma quien comparte esa realidad. Tú mismo y tú misma. Hay que quitarse un poco de vergüenza para luchar contra tanto sinvergüenza. Así que hay que compartir, fijar la cantidad de gente que aún a esta hora hay. Insisto que las protestas comienzan a partir de las 8 de la tarde y aún a esta hora sigue habiendo numerosas personas. Más aún teniendo en cuenta que es domingo, que ya se acumula también el cansancio de la semana. Muchas personas están aquí desde las 8 por la carrera. Muchas personas, comenta Dani, que llevan aquí desde las 8 de la mañana. Claro, hoy ha habido una carrera popular en el barrio de Santiago Mayor, en Murcia. Entonces hay muchas personas que llevan en la calle desde las 8 de la mañana. Han salido para la carrera al amanecer y aún están aquí en las calles. Ha habido una comida popular, pero lo importante que acontece por la noche, desde hace 181 noches seguidas, las protestas contra el muro, pues la gente no se las quiere perder. Dice Mari Carmen, mamá, te veo. ¿Quién es tu madre? Mari Carmen. Dinos quién es tu madre y vamos para allá a saludarla. Carlos, buenas noches. Aurora, espero que esté yendo todo bien, Aurora. Por aquí te esperamos, te esperamos cuando pueda venir, cuando pueda venir por aquí. Aurora, que se encuentra en el hospital. Carmen. Pero Carmen, hay unas cuantas. Vamos a ver. Carmen es la Carmen que acaba de pasar con el abrigo rojo. Carmen. Carmen. Vamos a ver. Está aquí ocupada en su historia. Carmen es una fundamental aquí. Viene siempre. ¿Eh? Sí, sí, está siempre aquí enredada en las vías. Compartir esto, ¿eh? Compartirlo. Compartir que la gente somos los medios. Compartirlo. Aquí, como veis, a un lado las agentes, a nosotros los agentes, como siempre. Como siempre. Ahí tenemos a Carmen. Venga, mándanos un mensajito para tu madre y ahora lo lee. Mari Carmen. Gracias a ti, Aurora, que también podemos estar en contacto, ¿no? Gracias a la tecnología. Gracias a la tecnología. Gracias a la tecnología. Gracias a que la gente somos los medios. Y nos ponemos en contacto entre nosotros, los unos a los otros. Entre nosotros nos ponemos en contacto. Entre nosotros nos ponemos en contacto. ¿Cuántos días? Llega. ¿Cuántos días nos ponemos en contacto? Llega. ¿Cuántos días nos ponemos en contacto? Saludos, Javier. Bueno, pues esto no hay quien lo pare. Murcia… 181 días seguidos de protesta. Esto no hay quien lo pare. ¿Cuántos días nos ponemos en contacto? y aquí seguimos hoy estoy aquí con Dani hoy Dani vuelve el frío, vuelve las temperaturas los helores y ahora que se acerca la pluribera estos cambios de temperatura que por el día hace bastante calor, pero por la noche es decir, que tiene todavía más mérito el venir porque esto destroza los cuerpos esto está destrozando los cuerpos y sin embargo la gente sigue viniendo la gente no desiste la gente no desiste eso es algo absolutamente admirable absolutamente admirable gracias a todos de la gente que también se acerca la gente de que se acerca la gente y suerte y suerte el último Se nos conecta, Maricarra me dice, arriba, son valientes, Conchi, saludos, Conchi, el tren por fuera de la Cantarilla. Vamos a ver si se nos acerca también Carmen y hablamos con ella. Buenas. Estoy retransmitiendo, pero desde este dispositivo, estos... Pues, esto es muy fácil de reportar, es muy fácil de reportar. Dani, comenta a la gente que no ha estado hoy en el barrio, comenta cómo ha ido, hace una crónica de cómo ha ido el día de hoy. Bueno, buenas noches. Estamos ya aquí otra noche más. Y os voy a comentar cómo ha transcurrido esta mañana la segunda carrera popular de aquí, de Santiago del Mayor, organizada por el club Sotterrabié. Ha transcurrido con total normalidad una jornada de convivencia entre todos los vecinos del barrio. Se ha superado el cupo de inscritos, que era 500. La carrera estaba prevista para 6 kilómetros, por aquí, por las calles de nuestro barrio de Santiago del Mayor. Ha habido un error de coordinación entre la policía. ¡A ver, mi hija! ¿Dónde está? ¡Mírala! ¡Mari! ¡Está aquí la tita! ¡Pero ponte en este lado! ¡Ponte en este lado! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Aquí! ¡Vente para acá! ¡Pero se va! ¡Aquí, hijo! ¡Aquí! ¡Ah! 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 ¡Ah Los críos están durmiendo, Marí. Venga, conexión en directo, porque esto es la vida en directo. Y aquí estamos 181 días, ya somos una gran familia. Desde luego, está medio día apartado. Queremos saber si los críos están durmiendo, claro que sí. ¡Hombre! Queremos saber. Queremos saber si los críos están durmiendo, ¿qué están haciendo? ¿Qué dices, que sí? Eso está durmiendo. Bueno, Marí, te dejo que duerma, hija. Te voy a ir tomando pipas desafiadamente. ¡Uh, no, no! Cuidado, eh. Cuidado, Carmen. Está comiendo pipas desafiadamente. Mira, desafiadamente, pipas. Uy, eso ya son 5 euros. Madre mía. Uy, ya. Llegas por 10 euros, eh. Venga, vale, púselo a otra, que yo me voy, tengo que darle unas cosas. ¿Puedo darle un besico o algo? ¡Beso, Marí! Esa se ha quedado ya atorrada. Es que creo que ya se está durmiendo. Ah, sí, mira. Y que ya está durmiendo. No, ya está escribiendo por aquí. Claro. Ay, ¿todo va? ¿Ella viene por aquí también o no? ¿Qué? Ella viene por aquí. Claro que viene. Tengo que ponerle cara, no le he puesto cara. Sí, la hay que conocer. Sí, pero es que Maricarmen hay muchas. Y tengo que ubicarla. Maricarmen hay muchas, una rubica. Bueno, ahora yo le digo el pelo rojo. Claro, pero es que Maricarmen hay unas cuantas, Dani. Muy altas. Seguro, claro. Si esto ya somos una gran familia. Pues Maricarmen, saluda. Maricarmen. Buenas noches, Isma. Y voy a seguir contando cómo ha ido hoy la carrera. Como ya he dicho, ha sido un éxito total por la parte de participación de los vecinos. Ha habido más de 500 inscritos. Y tras la carrera ha habido de categorías inferiores. También los chiquitines han estado corriendo por aquí, por la calle P12, por la calle principal de Santiago del Mayor. Después ha habido una entrega de premios, sorteos y una comida popular, una paella gigante. Y ha sido una jornada de convivencia aquí entre los vecinos del barrio. Y no es más, queremos agradecer desde aquí a los organizadores y a los patrocinadores de la carrera. Que han permitido que todo salga como ha salido. Y muchísimas gracias a todos. Aquí estamos con Jesúsico, ayudándonos a sujetar las cosas. Jesús es un grande aquí, todas las noches no se pierde ni uno. ¿A qué sí, Jesús? Y esto es todo, aquí estamos ya 181 días seguidos. Aquí en las vías en Murcia, de protesta. Aquí nos tomamos la uva, aquí nos tomamos el roscón de reyes, aquí se ofició una misa del rayo, reivindicando un derecho, una causa justa. No queremos un muro, no queremos un muro que divida la ciudad, no queremos una catenaria de 25.000 voltios a 80 centímetros de los colegios e institutos donde se están educando nuestros hijos. No queremos que el corredor mediterráneo pase por el medio de la ciudad. Un tren de 750 metros de mercancía lleva mercancías peligrosas. No queremos una pasarela peatonal de 10 metros, 52 escalones para arriba y 52 escalones para abajo, con la inseguridad que eso provoca para los jóvenes y para los mayores y las personas que tienen dificultad de movilidad. Y por esas cosas estamos aquí ya, 181 en la noche. Ahora otra vez se bajan las barreras del paso al nivel. Ahora tenemos que esperar unos minutos hasta que pase el tren. Esto sucede 90 veces al día. Que se dice rápido 90 veces al día en el que el tren dificulta la movilidad de las personas de a pie. Buenas noches Mariluz. 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 Gracias. Gracias. Buenas noches, Loli Nicolai. Y otra vez se vuelve a bajar la barrera para que pase el tren. No hace ni un minuto que se ha bajado. Así. Muy bien. Está bien. Buenas noches, Encarne. Aquí parece que vuelve a pasar el tren. Ya se le oye, no se le ve todavía. Ya aquí lo tenemos. Está bien. Ya. 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 Buenas noches, Meme. Ya que estamos ya a 191 noches, 181 días seguidos. ¿Estás grabando al final? Sí. ¿Se puede por el YouTube seguir la...? El YouTube no nos deja, estamos ahora en Facebook. Por el Facebook, ahora por el Facebook, ¿no? Yo estábamos ahí comentando y ya no sé por dónde cuesta trabajo. Lo de Perisco sí que está acapado. En Perisco está acapado. O sea, ya se ha intentado con tres cuentas y de las tres nos la acaparon. Yo me metí con una de las cuentas, era de algún vecino, no sé. Sí, con tres vecinos y la acaparon. Bueno, pero seguimos con él. Sí. Sí, la verdad que ha sido un éxito el día de hoy. Como comentaba, se ha superado el grupo de inscritos. Más de 500 personas han participado en esta carrera, la segunda carrera popular de Santiago el Mayor, que ha sido organizada por el club Soterrabías. Y ha sido una jornada de convivencia que ha transcurrido con total normalidad. Y todo ha sido gracias al club Soterrabías, que es el club que lo ha organizado todo. Y todos los comercios colaboradores. ¿la gente de la enclosure? Bueno, no se han terminado. No no me dice, porque ya se ha terminado todo. Bueno, no se han terminado. Buenas noches Alejandro y buenas noches Antonia dicen que hablemos más alto que apenas se oye tiene ese problema el micrófono lo tenemos a la misma distancia que antes y yo procuraré hablar más alto Buenas noches Mercedes y esto es todo ya 181 noches Buenas noches Ascensión Buenas noches Marco vale me comentan que ya se oye intentaré alzar la voz más y así está esta noche la situación en el barrio aquí en la plaza del Soterranito como he dicho 181 días con los vecinos la gente y con los agentes que aquí los tenemos Buenas Chema yo lo he pillado he mandado ahí un mensaje digo no lo había visto nunca por el Facebook ¿sabes? vale bueno esto de aquí yo soy Keiko ah Keiko aquí aquí un vecino nos dice que ya ha conseguido conectarse no nos podía conectarse y Chema gente como tú es la que hace falta gente que desde fuera de España se está enterando de la protesta y hace eco a esta protesta así que muchas gracias Chema Cecilio Cecilio ¿tiene el soporte para probar? eh sí el problema está en que el soporte se pone tapar y la pantalla ¿sabes? voy a ponerlo aquí y tapar y la pantalla si pude probar exception op ok 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 Gracias. 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 Vale, bueno, también no. Va a ser complicado, pero bueno, por lo menos, así igual se puede agarrar. Sí, pero sin apretar esto... Incluso apretar. Buenas noches, Juan B. Bueno, estamos aquí haciendo lo posible para poder retransmitir esto en directo sin que se nos caigan los dispositivos de la mano porque ya solamente faltaría que perdamos también la forma de retransmitir. Hago un pedido de estructura. Nuestro ayudante de cámara, a sus hijos. Si hacen eso de la invitación, ya lo hablaremos tú y yo en persona. Y nosotros orgullosos, dijo a mí, que estás haciendo una labor por una causa muy grande. Gracias. Bueno, ¿sí? Ahora sí, mejor. ¿Mejor? Bueno, pues esto es impresionante. Si vierais el cómo se hace esto, el cómo se hace, porque es muy difícil estar transmitiendo con tanta censura. Es muy difícil. Tantos dispositivos, cambiando, haciendo pruebas. Bueno, es muy complicado. Tienes que compartirlo. Juanvi dice que gracias, Dani. Eres un ejemplo para todos lo de tu generación. Para su generación, para los de mi degeneración y para la generación que esté por venir. Juanvi, para todo. Desde luego. Desde luego. Vamos a hacer ahora un compartir. Vamos a hacer un compartir, porque lo que no se ve no existe. Vamos a compartirlo. Y vamos a ver si también la gente de las vías comparte, difunde. Vamos a enviar también ese mensaje de que la gente esté enredada en las vías. Jesús Hico, siempre el protagonista. Aquí. ¿Cómo vas? No, no, chicos. Vamos a ver si traemos también alguna vecina. Por lo que hablábamos el otro día, fijaos, siempre, da igual la noche, da igual el vídeo que mires, siempre vas a ver mayoría de mujeres, siempre. De ahí que estuviese absolutamente justificado que la manifestación feminista del 8 de marzo acabase en las vías. Y tenía que haberla cruzado, estaba previsto que se cruzara la vía y se le diera el manifiesto a este lado. Pero, vamos a ver, si las vecinas viene y participa. Vamos a ello. Mientras tanto, no se vuelven a bajar las barreras. Aquí, protegiendo la vía, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Nacional. Mientras tanto, no se vuelven a bajar la vía y se le diera 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 la vía. Pégale un tirón. En entrar en... Pedro, me��의 a lo que pasa con la vía y se le diera 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 la vía. Mientras tanto, no se ha ganado la vía y se le diera la vía y se le diera la vía. La vía y se le diera la vía y se le diera la vía y se le diera de la vía CON el audio. Gracias por ti. Pues Andrés. ¡Fijaos! ¡Fijaos! ¡Cecilio! ¡Venga, Dani! ¡Venga! ¡Entra en Facebook y compartirlo! ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué no estamos en Facebook? ¿Por qué es el perfil? ¿Por qué es el perfil? ¡Precioso! ¿Por qué es el perfil de Facebook? ¡Claro! ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¡Pues claro que hay agotamiento! Pero hay que resistir. ¡Mira! ¡Ahí! 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 ¡Resistiré! ¡Resistiré! ¡Cumpriaron a mis vecinos! ¡Jajajaja! Juan V. Juan V. está aquí conectado. Dice... Dice, buenas noches, Monika. ¡Dale un beso a todas! Dice Juan V. Juan V. Juan V. Maestro Piaquingo. Aquí lo tenemos. ¡Venga! ¡Susana! a ver si susana se conecta no se conecta a ver qué pasa una de cosas que hay que hacer para que luego tengamos aquí conversaciones que uno no se entera totalmente esto es la gente somos los medios está en nómina las cuentas son fáciles son múltiples de cero es múltiples de cero lo que se cobra de cero si no viene aquí nosotros nosotras vamos a ponerlo ahí a poner detrás de pepi detrás claro para que se vea bien pepi siempre sale perfecta pero detrás vamos tengo en cuenta que aquí llevamos ya más de seis meses haciendo un profundo esfuerzo físico emocional psicológico social familiar mañana tecnológico todo hoy vale pero eso son 180 días 181 181 fíjate 181 pero si añadimos la acampada ya hay de sobra seis meses que fueron siete días anteriormente bueno de momento estamos aquí todavía 181 días pepi coméntale a la gente porque a la gente que nunca no sabe de esto todavía que se entera hoy de que en murcia se llevan 181 días seguidos de protestas coméntale que hace aquí que hacemos aquí tantísimos días momento no queremos que venga el ave en superficie no es que no queramos que venga el ave que no queremos que venga en superficie que eso es lo que dicen los políticos y toda la gente que no está enterada se creen que no queremos que venga el ave lo que no queremos es que venga en superficie porque pues porque al venir es electrificado y viene con catenarias y hay que poner un muro aunque digan que no es muro si es un muro porque no se puede pasar y entonces nos dejarían sin poder pasar por como pasamos ahora por el paso a nivel aunque digan sí sí aunque digan y que nos quieren poner una pasarela de nueve metros de altura y con un montón de escalones y con dos ascensores bueno una cosa ya no sé quién habrá inventado la pasarela así que no me lo explico porque todavía no se han enterado del tránsito que hay por aquí de personas de vehículos de aquí van a formar en murcia técnicos inútiles son los que hay aquí en murcia para todo así que y quieren dividir la ciudad dejarnos como un gueto como si fuéramos ciudadanos de segunda o de tercera bueno ya es que ya de tercera ya pero es vergonzoso que ahora mismo en murcia que es la séptima ciudad de españa y que tengamos para comunicarnos en el centro dos pasos a niveles que son vergonzosos eso es vergonzoso parece mentira que los políticos no miren por por murcia eso da vergüenza tanto el paso a nivel este como el de san pío lleno de basura hay de todo zapatos ropa yo no sé quién lo tira pero eso eso es vergonzoso pero claro es que no estamos viviendo en la gran vía allí si no hay más limpieza unos porque dicen que tienen que limpiar ariz y otros porque el ayuntamiento no les pertenece esto da vergüenza nada más qué quieres que te diga más la gente está diciendo bien dicho pepi sí muy bien pero es que todas pueden decir sí qué y decirle a ballesta ya sí decirle a ballesta que se va a quedar como el alcalde del muro eso porque por él esto sigue adelante porque el alcalde tiene que mirar por su ciudad hoy he estado viendo un vídeo y por su hombre por supuesto dice que el alcalde nada más que de los que viven en la gran vía nosotros no somos personas es que hoy lo he oído decir que va a quitar unos pasos no sé por dónde en alguna autovía que piensan inaugurar o hacer y nosotros que qué quieres que te diga nada más si mi marido es que dice que me van a multar que esa y otra vaya 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 un delegado del gobierno que tenemos madre mía de mí si alcaldesa somos todas alcaldesas todo lo que yo estoy diciendo lo dicen todas todo si tú te crees que hay derecho pero como dicen los que no llevan razón cogen la violencia y cogen la fuerza como no llevan razón pues eso nos mandan tú te crees que hay derecho a que tengamos aquí este despliegue que hay si somos vecinos somos casi todos personas mayores que estamos luchando luchando a una que dice que ya no es vieja pero que estamos luchando por nuestros nietos por poder pasar a llevarlos al colegio en condiciones y no tener que subirnos a ningún ascensor ni a ninguna pasarela eso es escalera a ver claro y las personas que están en sillas de ruedas porque no hacen caso a los ciudadanos que para eso se han votado para que miren por ellos no para los intereses eso que dios sabe dónde estará el dinero sí eso y la virgen esa es otra sí 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 hasta la virgen sí sí no no sí sí vamos y eso en lo que tendréis un recordatorio nuestro sí vaya qué vergüenza sí 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 hijo mío pero que los políticos se les vota para que para buscarle el bienestar de los ciudadanos pero qué bienestar tenemos nosotros con esto que hay ahora que parece que somos terroristas y que nos están tratando vamos me hace una gracia cuando dicen que somos radicales y que somos que que somos nosotros cuando no hay personas con educación y que queremos respeto y que queremos cuando no hay argumentos a eso la califica claro sí 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 se descalifica a las personas claro se les devalúa se les ridiculiza sí normalmente pero sabes que si ellos son los que están haciendo el ridículo porque no tienen base eso son tácticas del fascismo si aquí tenemos una dictadura disfrazada los que tenemos eso no es democracia lo que tenemos no 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 vaya con la ley mordaza que no podemos ni decir que no estamos de acuerdo si lo único que queremos decimos es que no queremos que nos pongan el muro y que no queremos que venga el ave sin soterrar que queremos que soterren si esto tenía que estar ya soterrado hace 30 años porque esto es vergonzoso tú sabes cómo se quedaría murcia con las calles abiertas comunicando el sur con el centro pero si nos ponemos en 10 minutos en el centro y en un cuarto de hora que quieren que demos la vuelta a toda murcia y espérate y ahora espérate los trenes que pasan cercanía con los de no nos va a tener la 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 cercanía pero si no son aspectos que vamos a tener con los cercanías que tendremos que ir al transmitido para irnos alicante si en un autobús no yo lo que yo que pienso es también en los trenes que pasan con gasoil y con mercancías peligrosas esa es otra bueno decilio venga que nos vamos pero te llevamos venga bastantes personas muy interesadas bastante audiencia nos persigue la censura pero nos persigue la gente allá donde vamos también pero qué censura pero qué hacemos nosotros pero si lo pero si lo que ya hombre eso ya lo sé hijo mío bueno decilio venga bueno vamos a despedirnos y nos vamos ya cecilio que os llevamos venga hasta mañana si dios quiere y madre mía claro pero siempre pacíficamente que lo que ellos ven aunque ellos crean lo contrario aquí no hay nada sí sí hombre hombre ay juan vi hoy 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 nene hoy han traído torreicos madre mía eso ya como balines madre mía marie y tú algo hija mía que tú también es tremendo dile tú algo a los no sí sí bueno aquí es muy carismática muy bien cuenta la realidad venga de manera muy clara lo llevamos nosotros cuenta la realidad de manera muy clara sí sí y deja claro lo que sucede claro así el policía vamos antes de despedirnos vamos a comentar que si sabes de alguien o tú tienes vídeo imágenes del momento en que abrieron al chico el pasado jueves que acabó con la cara ensangrentada puede contactar con la asamblea sin muro la acampada que está aquí y si no pues contacta si quieres conmigo mismo y yo ya pues también haré lo posible pero se están buscando imágenes y vídeos que demuestra que el chico no se cayó y por eso se hizo sangre y se le reventó la cara entonces 6 grapas tuvieron que darle 6 grapas lleva a mí me faltaba la información y en la cabeza aquí la gente se está pidiendo compartir luego el momento de este vídeo a la hora que es no sé cómo se quita podéis decir yo no tengo ningún problema conmigo por twitter facebook que siempre sea yo me pongo en contacto o algún ha llegado a este chico y se le hace llegar porque no por nada se puede caer bien te puede caer mal este chico o puedes no conocerlo pero cuando uno defiende los derechos humanos defiende los derechos humanos del que te cae bien y el que te cae mal y el que no sabe ni cómo te va a caer es decir cuando uno defiende la verdad la verdad es que este chico no se cayó pues hay que mostrarlo y hay que demostrarlo simplemente te lo digo porque a lo mejor tú tienes una imagen y dices para mí esta persona me da igual no es decir tú miralo de un titulista humano somos humanos los tenemos que proteger entre nosotros entre nosotros es muy fácil proteger y luchar por los derechos humanos de tus simpatizantes pero estos no son humanos, estos son simpatizantes, son colegas, son lo que tú quieras pero tu humano es aquella persona que si fuera conociéndola eres capaz de empatizar de alguna manera con él una cosa es tener un tránsito humano y otra cosa es tener un poco humanitario y eso es lo que buscamos si tienes imágenes, fotografías, si sabes que alguien que tú hay presente que puede demostrar que su mundo y entonces este chico no se cayó al suelo al vecino que sucedió de otra manera porque está conmigo, está conmigo, está con la topea, sin muros y alguna manera, no hay problema es que por un despiste, pero me estaba diciendo, se oye flojo, agradezco eso, estaba comentando, por si se oye flojo repito estaba diciendo que si conoces, si conoces a alguien o tú tienes alguna imagen, algún vídeo, algún vídeo de el momento que el chico que quedó con la cara ensangrentada se produjo esta situación si tienes algún vídeo o alguna imagen, por favor, ponte en contacto con la asamblea sin muros, que es la acampada que está junto a las vías o ponte en contacto conmigo mismo o con alguna persona de las vías, de alguna forma, es decir, el asunto está con toda la gente que estamos aquí que nos solidarizamos, ¿de acuerdo? ponte en contacto, ponte en contacto, que me acerque al móvil, al micrófono, Juanvia, al micrófono se me había ido el micrófono de las manos por un momento, sí entonces, si tenéis algún dato de este chico, del momento, del momento en el que se produjo esa agresión que la policía dice que fue que se cayó y se golpeó contra el suelo, ¿vale? entonces, si tienes algo, yo te digo, a ver, puede que no conozcas al chico, puede que te caiga bien, puede que te caiga mal independientemente de cómo te caiga o si lo conoces o no insistía antes, e insisto ahora, sí se defienden los derechos humanos, se defienden los derechos humanos de la gente que te cae bien de la que te cae mal y de la que no sabes cómo te cae eso es defender los derechos humanos lo otro es defender a un amigo, a un familiar, a un ser querido, pero no es defender los derechos humanos los derechos humanos es defender los derechos de toda persona indistintamente de qué simpatía tienes tú hacia esa persona por eso es tan duro defender los derechos humanos por eso es tan duro estamos en Murcia, ya estáis viendo cómo la plaza del sudarramiento como así ya lo han denominado los vecinos la vecina de este barrio ha quedado esta calle abierta al tráfico rodado la policía, aún quedan algunos agentes en el otro lado algunos furgones, pero ya han abierto el paso a nivel y aquí la gente ya se ha ido marchando son 181 días seguidos de protestas 181 días seguidos fijaos lo sencillo que es que un autobús pase por aquí en línea recta hacia el centro de Murcia si hubiera un muro tendría que dar un rodeo de varios kilómetros gente que pierde tiempo gente que pierde dinero en gasolina gente que si tiene que ir en taxi pierde dinero en coches gente que además si tiene que cruzar una pasarela que es donde está esa valla amarilla y la tienen que cruzar que la están construyendo encima de una acequia ponen en peligro su integridad física la integridad física de la gente que quiere la gente lleva 181 días seguidos en Murcia yo estoy retransmitiendo pues fijaos, tengo aquí un dispositivo con varios móviles y en cambio estoy retransmitiendo con otro dispositivo más porque me están censurando Periscope, Twitter las emisiones de Periscope que por tanto también se hacen en Twitter Twitter Live YouTube y Facebook dependiendo cómo, en qué dispositivo se puede emitir o no ayer intentaron retransmitir intentamos, tres vecinos dos vecinos más y yo en Periscope no hubo forma esto lo están censurando yo lo digo muy en serio como todo a ver no esperar a que ocurra algo grave para darle valor a lo que estamos diciendo a mí yo lo que estoy mostrando aquí lo que estoy mostrando aquí vengo todos los días y es la realidad que está pasando en Murcia es decir, no me están censurando a mí están censurando lo que sucede en Murcia ¿vale? están censurando lo que sucede en Murcia Cecilio estás en directo hoy domingo estamos en directo en martes aquí todos los días son martes todos los días son martes bueno nos vamos a nos vamos a despedir con otra de las imágenes icónicas de este lugar y compartir ¿vale? compartir vamos a quitarnos el complejo vamos a quitarnos el complejo de inferioridad que tenemos con los medios eso de mira lo ha dicho tal medio lo ha dicho tal otro no, no, no lo estás diciendo tú eres tú quien lo está diciendo vamos a quitarnos ese complejo nosotros somos los medios vamos a ver nosotros somos los medios y como decía nos vamos a despedir con esta otra imagen que estamos en zona de multas estamos en zona de multas grandes lubiaquingos como siempre pues nos arriesgamos nos arriesgamos a estar en zona de multas nos vemos mañana esto no va a parar mientras haya muro habrá protestas mientras haya protestas habrá censura mientras haya censura cuento contigo contamos contigo tú cuenta conmigo pero ayúdame a ayudarte ayúdame a ayudarte comparte Murcia no se parte la gente somos los medios yo soy uno más de todo esto yo soy uno más de todo de todo este grupo mediático que somos todos pero yo no soy nada no soy nada soy un poquito ¿vale? todos juntos somos el medio somos los medios un fuerte abrazo un fuerte abrazo María Dolores María José Igma Juanvi toda la gente estás ahí y como Félix ahí María José María Dolores Loli despidiéndose en catalán muy bien Loli muy bien una una fuerza abrazada a tutón en Barcelona que nos apoyan mucho y también tengo en mi corazón tantísimos años que que he pasado allí y que me han tratado tan bien y que me han hecho también ser la persona que que soy sí, sí Loli sí, sí Miguel dice que ya nos ven en las Canarias el muchacho muchacho grande también grande Eva 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 baja está ahí que estudia que 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 un 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 coquito un coquito bueno un fuerte abrazo y nos vemos mañana fin de más una abrazada desde Amurcia hasta mañana té el abrazad